¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál ha sido la fe que usted ha tenido, la fuerza de voluntad que usted ha tenido para poder ingresar a la hermandad? Yo más que nada por los milagros que el Señor me ha hecho y que, como dice en la canción del Señor de los Milagros, con bastante fe, caridad y amor y entrega para el Señor, ¿no? Y con mucha fe estar en la hermandad. El licenciario, pues, el incienso, la mirra que le llevaron aquella vez que Jesús nació, nosotros también con ese incienso limpiamos el camino por el que va a recorrer nuestra anda. Tanto el fervor de los huancainos, de la gente de la ciudad, que cuando el Señor sale a recorrer, sale en recorrido procesional, las personas llegan o llegan hasta llorar, porque ese es el fervor que le tienen. Hermano, ¿qué tal? ¿Qué es crumo? Tal vez no muchos saben cuando van y acompañan al Señor de los Milagros. Bueno, es lo que se ha tomado por el mes morado, de lo que es la Cruz Roja, pues nosotros, bueno, se nos ha ocurrido poner la Crumo, la Cruz Morada. ¿Cuántos años de fundación tiene la Crumo ya? Son 35 años. ¿Su edad? Se ha fundado. No, un poco menos. Imagínate, si tenía 35, más bien gracias por el halago. Lo tengo que decir, tú no tienes fondo, no tienes fondo, es lo que pedir, no me hagas elegir. Somos más o menos una cantidad de 30 a 40 damas ahora, porque tenemos muchas hermanitas que ya son de edad y que se encuentran delicadas de salud y otras que ya partieron al lado del Señor. ¿Qué mejor que ustedes, hermanas fundadoras, y hacen la invitación a toda la feligresía de Huancayo para que puedan estar presentes? Invitar a toda la feligresía de Huancayo, de Junín, a acompañar a nuestro Cristo morado, no solamente en octubre, sino todos los días del año. Huancayo Pone llega gracias a Hotel Lebarón, Jockey Plaza Mall, tu casa en Lima. Popeyes, celebra contigo el sabor de la vida. Cruz del Sur, el placer de viajar en bus. Cruz del Sur, el placer de viajar en bus.